Soy rebelde Soy rebelde, mi gobierno me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre y porque así Me quitaron todo aquello que pedí Y eso me Yo soy rebelde, ellos me hicieron así Y poco a poco de los golpes aprendí Que no hay ningún derecho de expresión nunca ir Que no hay linaje que se muestra, no tienen conciencia Pero lo que se pasa hoy aquí Siempre ha sido así, 45 años eres y es por tu vivir Yo soy rebelde, mi gobierno me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Papá Oriente, Santiago de Cuba Fico y si yo estoy presente Oíste Sigo defendiendo los derechos de mi gente Bailé pretencia en los coches Y me persiguieron Con el baile de los chanquis Hasta hoy me dieron Hey Rebelde soy Con problemas de cultura Diversión y mediológico Le llamó la dictadura Te cogí el computador Y no veía más la pura Esta man es 2013 Y siguen con la censura Yo soy rebelde Yo soy rebelde Yo soy rebelde Derecho y pan Y yo sigo puesto Yo, yo Yo soy Alexis Mayor conocido por el humilde Lidiando con personas de cultura que no sirven Hablando pa' su lado porque le han pagado sin caos Tú no sabes como esta men se ha sacrificado Y estas son malinfluencias del gobierno De frente todo está bien y en realidad no quieren vernos No A la larga quieren que nos sintamos culpados Pero la historia vuelve a renacer y está de nuestro lado Yo soy rebelde Soy rebelde Yo soy rebelde No No Yo Soy rebelde Mi gobierno me hizo así Porque nadie me ha querido nunca oír Porque nadie me ha querido nunca oír Porque nadie me ha querido nunca oír Que sonre Y yo soy rebelde